que era el consumo de usar y tirar no teníamos que lavar, no teníamos que lavar, no teníamos que preparar yo compro uso el tibio, no me gusta, lo tibio y lo compro la cuenta de eso tiene las cosas más baratas, el plástico y estamos muy acostumbrados a eso, a usar y tirar muy fácilmente entonces, lo que pasa es que el plástico está hoy en día metido en todos lados, pero la pregunta es ¿es el plástico como material, es el plástico el malo de la película? no, 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 no bueno, bueno, miren mi respuesta, la respuesta mía la tengo que explicar la respuesta es, sí pero no, o no pero sí en realidad, debo decir, que el plástico es un material que nos ha dado y nos da unas prestaciones unos beneficios buenísimos, miren, además casi todo el plástico ahorra esto es lo que tengo a la mano del plástico, ¿eh? entonces, ¿podéis imaginar la medicina sin plástico? complicado, ¿no? ¿con la medicina sin plástico? ¿con la medicina sin plástico? sí, pero jeringas, con las tuberías, de los enfermos, de los instrumentos ¿con la medicina sin plástico? complicado, ¿podéis imaginar el deporte sin plástico? mirar este coche, si este coche yo le saco toda la parte del plástico y la reemplazo por materiales de los que tenemos hoy, ¿no? de los que inventaremos en el futuro que serán más livianos que hoy pero los que tenemos hoy, ¿qué pasaría con el plástico? sería más, ¿qué? más pesado y si es más pesado, yo voy a ir a la velocidad que tengo que hacer darle más más caña y si doy más caña, ¿qué pasa? más contaminación más contaminación entonces, es verdad que el plástico tiene su lado de sostenibilidad entonces, el plástico en sí no es tanto el problema, sino lo que hacemos tanto las empresas, la industria, como los consumidores, lo que hacemos con el plástico por ejemplo, ¿qué es? ¿realmente necesitamos esa caña? ¿realmente necesitamos que alguien pere la mandarina por nosotros? por empezar, no solo no nos aporta nada sino que además, yo quiero también que piensen esto esa caja que se vale en una caja, que lindo, ya viene pelada pero esa caja, hay que producirla, ¿no? hay que fabricarla ¿con qué se fabrica? con petróleo con petróleo, es un derivado de petróleo el petróleo hay que extraerlo para extraerlo, ¿qué necesito? energía la energía, dinero la energía causa contaminación ese petróleo hay que refinarlo, hay que convertirlo hay que procesarlo, hay que procesarlo y luego lo llevo acá más energía, más gasolina, más contaminación luego hay que hacer la caja más energía, más huella de carbono luego hay que transportarla y luego hasta que llega y depende de las mandarinas luego, venga y venga y venga todo este rollo de ir de acá para allá gastando energía y contaminando a ver, si es para hacer una jeringa que sirve para la medicina o un instrumento médico o algo para el deporte genial o para hacer gafas por ejemplo que las necesitamos pero hacer todo ese rollo de contaminación de huella de carbono para que yo tenga una mandarina pelada esas son las cosas que tenemos que empezar a adaptar porque estamos yendo en esta dirección cada vez peor mira hace poco volvía de Madrid me parecía dar un té en la andovía vení un té y me traje con esto ¿qué es? esto es una cucharita de plástico que al mismo tiempo hace de receptor de la bolsita de té que está ahí adentro para ¿sabes que cuando yo se apunté chorré? chiquiátro yo cojo la cucharita le doy vuelta con el lindo tiro lo curro y ya no chorré bueno para evitarnos eso que es tan complicado la verdad de vuelta con el lindito para no chorrear han inventado esto de plástico su apago tic tic dos segundos y ya está ¡ay qué lindo! pero ahora con algo que me comenté ¿y el gestionario? ¿a dónde va a parar? ¿esto no se puede reciflar? eso no se puede reciflar ¿eh? ¿eh? se recican envases ¿eh? se recican packages esos paquetamientos y todo esto esto no es eso esto no lo gestiona a nadie esto va a parar el vertedero del bar que me dio esto lo va a quedar la basura normal ¿eh? además los plásticos no son todos iguales no es plástico está este tipo de plástico este, 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 este 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 es fácil de reciclar este es difícil de reciclar este no se puede reciclar este es muy contaminante este contamina menos este contamina casinada ¿eh? o sea hay muchos tipos de casos y yo no se que me haces presente pero que necesito porque es una cosa que quiero que penséis que necesito para tomar un té además de la bolsita de té un 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 té Ahora, esto, imagen, que es un supermercado conocido, ahora, hace unos años, la directora de la Universidad de México, hace poco no existía, esto es de los últimos años, y cada vez vamos a peor. Entonces, esto puede ser el normal, pero es lo que yo quiero que vosotros tengáis. Mira, realmente necesitamos una bandeja con un film para que nos den cuatro plantas. Realmente necesitamos esto, mirad, fresas envueltas en plástico una por una. Mirad, las manzanas con esto para que no se choquen, y después lo que pasa es que yo no encuentro las manzanas en la calle, y esto se cae en el escandalillado y después termina en el domingo. Miren todo lo que utilicé para tomar un desayuno en una con el cuarto. Y esto, lo que pasa es que ahí no tenía opción. O no desayunaba, de un pueblo largo que venía y tenía que tomar otro, o si desayunaba, tuve que generar todo esto para tomarme un té que no estaba con tomarme de un yugo. Y nos parece normal, porque son las cosas que tenemos que pensar a darle vueltas, a pensar. Hecha esta introducción, vamos a ver qué es una basura marina. Una basura marina, y les voy a dar la definición de las Naciones Unidas, ¿vale? Una basura marina es cualquier objeto que ha sido producido por el ser humano, que cuando llega el momento de desecharlo, eliminarlo, abandonarlo, termina por un motivo u otro en los ambientes costeros y marinos. Después de esa definición os voy a decir, un tronco podrido, asqueroso, de árbol, que está en la playa y se ve feo, ¿es que pasa una marina? ¿Por qué? Muy bien, porque es muy bien, no lo ha hecho el ser humano. Es una cosa natural, por más que se vea feo. Algunas estadísticas, número de Naciones Unidas, Naciones Unidas nos dice que más de 12 millones de toneladas de azúcar llegan todos los años al mar. Y de por día lo hacen 8 millones de objetos. Ahora, este de 12 millones, ¿cuánto es eso? Suena mucho. Pero para que os den cuenta con todo eso, os voy a mostrar una foto donde hay basura de lucea que hemos mandado nosotros a Suiza. Es una foto de un museo de Suiza que nos muestran con esa foto para darnos una idea de cuánto deja el mar. Mirad, esto es lo que llega al mar del planeta, escuchad, esto es lo que llega al mar del planeta cada 15 segundos. O sea, desde que empezamos a hablar, ha caído toda esta cantidad de basura al mar varias veces desde que la directora comenzó a hablar esta mañana. ¿Vale? Por eso tenemos luego playas como esta. Ey, esto no es el sureste asiático, por ejemplo, pero esto es muy cierto. Entonces, el rejón de Sanitrona, cerca del Cabo Quiñoso, cerca de Cartagena. Playas como esta, o playas como esta, salgada de Mananga, eh, donde se va acumulando la basura, basura grande y basura diminuta, pero luego veremos qué es. Chicos, evitémonos un comentario, por fin, no son necesarios. Aprendemos a, eh, si tenéis una pregunta porque no entendiste algo, levantá la mano, levantá la mano. Gracias. Muy bien. Entonces, primera característica de la basura marina. La basura marina viaja y por todo el planeta, mucho más que cualquiera de las que nosotros vamos a viajar. Y con la foto siguiente me vais a decir en orden por qué viaja. ¿Por qué viaja? ¿Por qué viaja? Por la corriente. ¿Aire? Por la corriente. Muy bien, buscado por la corriente. Mirá, os vuelvo un ejemplo. En el año 92, en el año 92, se cayó un cargamento en el medio del Pacífico, en el medio del Pacífico, un cargamento con miles de patitos de bomba que fue. Claro, se cayó el cargamento de los patitos hasta el carro. Las corrientes los llevaron de aquí para allá, pero después empezaron a disfrazar. Mirá el camino de los patitos por todo el planeta. En el 2007, se ha ido tomando patitos en el cantábico de España. Se han cruzado todo el planeta hasta llegar al cantábico. Eso quiere decir que el agua se mueve y la basura que está en el agua viaja empujada por el mar. Por eso a esta isla, al desmento del Pacífico, donde no vive nadie, va basura, no va gente, pero va basura. El mar siempre está muriéndose, y es más alto, es más alto. ¿Habéis escuchado hablar de la isla del Pacífico? Bueno, no es una isla, pero es la zona del Pacífico. ¿Habéis visto en un puerto de una esquina que se junta, la corriente empuja, el agua se junta a la basurica? Con el mismo fenómeno que la escala planetaria, escala global. Las corrientes van amasando en la basura que hay y nos van concentrando aquí, aquí, aquí y aquí. No solo está en el Pacífico, está en la superficie, está en el Pacífico, la planta, etcétera, etcétera. Y fijamos, la que más conocemos es la del Pacífico. La mayor parte de la basura flota en los 10 primeros metros de profundidad, un 40% que, por lo menos la mitad, está unida. ¿Sabéis qué tamaño tiene la mancha de basura del Pacífico? ¿Será como todo Rusia? ¿Será como toda la región de Rusia? ¿Será como a mí? Tres meses España y Portugal. Mirad, aquí, a partir de sur ibérica, tres meses de tamaño, la mancha y solo la del Pacífico. Y sigue creciendo. Todavía no estamos haciendo cosas para producir. La basura dura, tiene larga vida, una masa a veces que la vida del ser humano. Echemos un vistazo. Una botella de agua, 450 años. Una lata de aluminio, 200 años. La colina del cigarrillo, entre 1 y 8 años. La bolsa de la cómica, vendiendo el material entre 1 y 2 años. Una lata de conserva de 50 años. Un hilo de pesca, 600 años. ¿Eh? Etcétera, etcétera. En muchos casos dura más que la vida del ser humano. Sí, rápido. ¿Eh? Los chicles, la verdad que no sé. ¿Están pillados? ¿Están pillados? Vale, muy bien. Mirad, el problema es, con esto de viajar y de lugar, el problema es explicar una cosa que dura, que vive mucho y que viaja mucho, es difícil de manejar, de viajar, ¿verdad? Supongamos que esta botella, que está aquí, está metida en una semilla, esto es aquí en Habanillas, creo, aquí en Musa. ¿Qué va a pasar cuando den agua para arriba? Se lleva todas las botellas. ¿A dónde va primero la botella? ¿A dónde va? Antes. Al río. Al río Segura. En el río Segura, a lo mejor, se queda la botella ahí encarnada en una caña, en unas cañas, en unos juncos, etcétera, y a lo mejor se tira seis meses. ¿Qué va a pasar? Un año. Cinco años. ¿Qué más da? Si tiene todavía 445 años para arriba. Algún día va a llegar la desagradura de la roja en Cerrola, ¿eh? En el Mediterráneo, pues si se mete en el agua, empieza a dar vuelta en el carácter, va a cruzar el estrecho y puede llegar perfectamente a un suelo único. Entonces, ¿entendéis que algo que hay que hacer en la huerta o en la ciudad, puede realizar ese viaje hasta la otra punta del planeta? ¿No entiendéis? Que para generar la zona marina no tenemos que estar en la costa y mirar algo al mar. Yo puedo ir a una compañía y decir primero, la gran vía de Madrid, no todas, pero algunas se puede convertir en una zona marina. Porque llueve, se va por la alcantarillada, luego las depuradoras que al tanto tienen pérdida, tienen que abrir las trampas para dejar pasar todo porque se conmata, y eso termina en el río, y en el río, o tienen tiempo, irá navegando río abajo hasta desembocar en el río. ¿Entendéis mi proceso? Muy bien. Vale, la basura transporta, transporta cosas. ¿Qué quiere decir que transporta? Yo no sé si sabéis que los barcos cada tanto hay que sacarlos a tierra para limpiar el fondo. ¿Sabíais eso? Porque se le pegan organismos que se pegan como están vivos, ¿eh? que se enganchan ahí al fondo. Entonces, aquí está una bandeja de corcho grande que se ha estado mucho tiempo de lado, entonces se le han pegado organismos. Algunos son organismos normales que son microorganismos. De hecho, a los japoneses, a los científicos japoneses les encanta estudiar cómo esos organismos viajan por todo el planeta montados a caballito arriba de la basura. Hasta llegaron a descubrir que hasta bacterias quieren prosperar, sobrevivir en un trozo de plástico de un lado a otro del planeta. Problema. Si yo, este organismo, a lo mejor es típico de la costa luciana, está ahí en la bandeja, empieza a navegar, sobrevive al cambio de temperatura y todo, y va para la otra parte del planeta. Y esa parte del planeta no tiene predadores, esa especie no existe, y se empieza a multiplicar a la obesidad. Se convierte en una especie desconocida, pero... Invasora, excelente. Y eso puede causar un problema, ¿eh? Muy bien. La basura se fragmenta. Esto que es de plástico, si cae al mar, con el sol, la temperatura, el paso del tiempo, el roce con la sola, contra la ropa, la arena, etc., se empieza a fragmentar el trocito, y ahí empezamos a ver lo que se llama los microplásticos. Que son estas cosas que vais a ver en la playa, estos trocitos, que no les prestamos atención, que hace años no existían, pero que ahora están ahí. Estos son trocitos de cosas que usamos alguna vez para nuestro día a día. Juguetes, gafas, boli, esto, lo que sea el plástico, lo que sea rojo, y ahora están las playas y en el mar. Son los famosos microplásticos. Muy bien. Voy a pasar esta diapositiva a aquí, ¿no? Para contarles, fíjate, que a veces la concentración es muy grande. Este es un estudio de 1 metro cuadrado, que es poco más que la superficie de esta mesa. 1 metro cuadrado de Universidades Politécnicas Cartagena. ¿Sabéis de 1 metro con esto de profundidad de arena nada más? ¿Cuántos microplásticos hemos encontrado? En total, 732. De los cuales 464 son unas bolitas de plástico, que es como se comercializa el plástico. Si yo, por ejemplo, quiero fabricar esto de plástico, tengo que llamar a que me manden materia clínica, que ya no compro madera y todo. ¿Compro metal? No, ¿qué compro? ¿Plástico? No, plástico. Yo no puedo hacer el plástico. Compro el plástico. Entonces, ¿cómo me lo mandan? En polvo, barras, láminas. Me lo mandan en esa bolita. Y esas bolitas se pierden por todos lados, y están por todas las playas del planeta. Son estas, las bolitas, las bolitas. ¿Ok? Mirá. El plástico a veces es muy pequeñito. Y aquí hay algo que podéis empezar a hacer en casa. Podría ser un nuevo reto. Porque tenemos una aplicación para esto. Para vosotros no tenéis móviles, pero papá, no más seguramente. Os voy a contar una cosa. Además, hay productos de higiene personal, incluso de belleza y cosméticos, que no lo sabemos, pero en su composición llevan plástico. ¿Sabéis lo que es un exfoliante de la piel? Eso es un producto. Yo lo uso, ¿eh? Pero lo que pasa es que hay marcas que para exfoliar la piel, para rastrar la piel, tienen el hueso, el maricote molido, azúcar, avena, etcétera, que son cosas naturales y no pasa nada. Pero hay muchas marcas, por suerte cada vez de ellos, muchas marcas que utilizan bolitas, en la pasta de dientes también, que es polio y el dinero. Es plástico. Cuando vosotros laváis los dientes con esta pasta, que además estáis pagando más dinero, es más caro, es más sofisticada, tiene esta bolita, etcétera. Si usáis esta pasta, tendréis los dientes blancos como velloncet. Pues primero, que es mentira. Segundo, que estáis pagando más dinero. Tercero, que cuando nos coagáis la boca, todas esas bolitas de polietinero, las azules, que son de plástico, se van por el lavabo, llegan a la planta depuradora de la ciudad del pueblo, la planta depurada no las puede parar, frenar, terminan por los barros de la depuradora, que ellos utilizan para abono, para la agricultura, o en el agua, del río de la depuradora, y del río al mar. Entonces, toda esta bolita de tonos, conméticos, seguro que terminan en el mar. ¿Eh? Seguro. Entonces, ¿qué podéis hacer? Papá, mamá, ¿qué forma que usamos? ¿Qué conméticos? A ver si tienen los ingredientes. El problema que a veces, los ingredientes son un poco... hacen el truquito, mejor en palabras que no entendemos, no dice plástico, ¿eh? Entonces, nosotros hemos desarrollado, estamos trabajando con una aplicación, en la que está en el móvil, que tú enfocas el código de barra, y te dice, color rojo tiene plástico, cuidado, no lo compres. Color naranja tiene plástico, pero la empresa se comprometió a quitarlo de aquí a no sé cuánto tiempo. Color verde no tiene plástico, lo puedes comprar. ¿Eh? Y color gris, quiere decir que no lo tenemos registrado en la base de datos, entonces, si quieren, le da la vuelta, le sacas una foto con la misma aplicación de frente y de atrás, y ellos lo estudian, y cuando esté estudiado lo meten en la base de datos para poder tirar el código rojo, naranja... Muy bien. En casa, como consumidores, podemos empezar a hacer, empezar a ocuparnos de estos temas. El tema de las basuras marinas tiene impactos. Esto no es que, bueno, si está ahí en el mar, no pasa nada. Tiene impactos en los ambientes marinos, en los ecosistemas marinos, tiene impacto en la fauna marina, esto es lo más conocido. Oye, que no son dos o tres tortuguitas, sino de pibes, ¿eh? Mira, 600 cervezas impactadas por año, 200.000 mamíferos marinos impactados por año, un millón de aves marinas impactados por año. Mira que fácil que es para una tortuga, saber que la tortuga con medusa, ¿no? Mira que fácil que es para una tortuga construir una medusa con una bolsa. Casi nos cuesta a nosotros saber cuál es la tortuga y cuál es la bolsa, ¿eh? Mira que fácil para una tortuga. Este es el contenido que encontramos en el estómago de un ave marina. ¿Por qué? Porque las aves marinas están comiendo plástico, la confunden con comida, y le dan de comer a su cría plástico, ¿se sienten llenas de que están alimentadas? No. Entonces eso puede causar problemas. Otro, mire, otra ave marina, 276 trozos de pequeños plásticos que lo confunden con comida. Este cetáceo, ¿cuál es el cetáceo? Están encontrados en la provincia de Granada, cuando hicieron la autopsia, encontraron un plástico de invernadero adentro. Y la de estos son todos los plásticos, encontraron en Singapur, un cetáceo también, un mamífero marino. Y en Murcia, en abril del año pasado, apareció un cachalote, mire que grande, en Cabo de Palos, en Murcia. Un cachalote, mire que grande, muerto, hicieron la autopsia y tenía 29 kilos de bolsas de plástico adentro. 29 kilos. Impacto en la economía y en el turismo. Si yo adquilo una casita, valiendo una semana de vacaciones con mi familia y la playa está sin vuelvo el año que viene. No. Entonces, no solo afecto al que no le voy a adquilar una casa, que se quedó sin adquilar su casa, sino también, voy a impactar en la economía local, porque no voy a ir al chiquitito a comer, no voy a comprar la crema solar en el kiosco de venta de cosas para la playa, no voy a comprar el periódico, no voy a tomar el café. ¿Entendéis? Comienza a afectar todo. ¿Eh? Muy bien. No voy a ir al centro de museo, según me llevan a musear y veo esto, voy a otro centro de museo. Ahí en el centro de museo dicen, o cierro, o limpio, o guiado. ¿Entiendes? Entonces, empieza a afectar toda esta economía local, etcétera, etcétera. Seguridad la navegación. Si voy navegando y me pasa esto con mi familia, se me para el motor y estoy en peligro. O si es mi barco para hacer pesca o transporte de mercadería y material, me pasa esto, las preparaciones son muy costosas y además no puedo salir a trabajar, con lo cual ese día o esos días no me van a vivir. Impacto en la seguridad personal. Mirad esta voluntaria recogiendo residuos de hospitales. En la plaza, en Hong Kong. En Hong Kong, sí. Pero aquí también, miren, esa es mi mano. ¿Eh? Esto es aquí cerca de Cartagena. Lo encontramos cerca de Cartagena. Es un peligro para la seguridad. Hay un impacto social en algunos países que tienen acceso a consumir más, pero todavía no saben cómo gestionar esa basura. Entonces, yo no mirad estos ríos como están. Exacto. Impacto en la salud. Y esto es una de las cosas que se han descubierto últimamente. Y vamos a volver al tema de las características de la basura. Cuando la basura marina, un plástico, perdón, está en el mar, se transforma en un imán, empieza a chupar, empieza a observar, a absorber, porque se forma un imán, se le empieza a pegar toda la contaminación que hay en el agua. Y sabemos que en el agua hay contaminación, porque muchos países que no tienen plantas de tratamiento tiran toda el agua directamente al mar. ¿Eh? Entonces, hay contaminación. Se le pega el plástico y luego, ¿qué pasa? Vienen los peces y se comen el plástico. En el Pacífico, el 90% de los peces tienen plástico más o menos, pero tienen algo adentro. Y el Instituto Apagio de Cereografía nos dijo el año pasado, que uno, el caracén ese, tiene plástico adentro de su sistema. ¿Qué pasa si luego? ¿Vosotros sabéis lo que es la cadena alimenticia? Sí. Que va de lo pequeñito a lo grande, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si vamos a lo pequeñito, al soft nanto, y lo miramos con un microscopio, y vemos que el soft nanto está comiendo, está ingiriendo microfibras microfóbicas de plasma. Ya está desde la base de la reina trógica. ¿Qué pasa cuando el pez grande se come al pequeño? Esta toxicidad de los puntitos negros, de la misma ley, se va bioacumulando, va pasando pez grande que se come al pequeño, se va bioacumulando y se va potenciando. Pero voy a hacer un truco, ¿vale? ¿Uno más uno? Dos. No. En este caso sería uno más uno, tres. Quiere decir que es más del doble, ¿eh? En cada saldo. No sé si nos lo entienden. ¿Quién es el consumidor final? Nosotros. Y sabéis que también nos han dicho que han visto en forma microscópica, que no podemos ver, micropartículas, microfibras de plástico en el agua del grifo y en la sal de mesa. Entonces, lo que os acabo de contar es un problemón, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un cambio. Un cambio. Y ese cambio tiene que ser ahí, dos o tres cositas que cambiamos, tiene que ser muy grande. En todo el mundo es muy grande. En todo el mundo es muy grande. En todo el mundo es muy grande. Tenemos que deshacer esto. Aquello que empezamos en los años 50, nos dimos cuenta que no funciona, y hemos creado un problema, y tenemos que volver para atrás, ¿eh? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer cuando queremos cambiar algo? Un poco. ¡Excelente! ¿Y qué estamos haciendo ahora? Un poco. Muy bien. Por eso, agradezco al cole, y a vosotros, y a los profes, esta oportunidad de poder estar informándonos sobre este tema hoy en día. Bueno, nos tenemos que informar. Supongo que en este cole, entiendo que sí, está ahí familiarizado con las tres años, ¿no? Sí. ¿Qué escueles son? ¡El Usted! ¡El Usted! ¡El Usted! ¡El Usted! ¡El Usted! Muy bien. No voy a dar idea, porque ya sé que ya las tenéis, que ya las tenéis, que no traéis botellitas, pero cuando voy a los coles, tengo un montón de botellas de plástico, y yo siempre les muestro que podemos comprar. Mis hijas hace ya cinco años, pero ¿eh? Muy bien. ¡Excelente! No puedo decir otra palabra. Me parece genial que este colegio esté hablando con vosotros de estos temas. Os compráis una lista que os pueda durar todas las carreras. ¿Eh? Hasta la universidad. Si vais a la universidad, es muy bien. ¡Buenísimo! ¡Excelente! Vamos a seguir. Pero ¿sabéis que hay otras R's? No nos quedemos en la que ser. A mí esta R, de todas estas R's, hay una R que me gusta mucho. ¡Renchapo! 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 ¡Renchazar! 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 Reciclar, las transiciones de metal, pero mirá, ¿podemos rechazar esto? ¡Sí! ¿Qué pasa si vamos con papá y mamá mañana al supermercado y a papá y mamá se le ocurre coger esto? ¿Qué hacemos? ¡Mamá! 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 ¿Vale? ¡Mamá! ¡Dos! ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? ¿Podemos rechazar eso? ¿Lo dejamos? ¡Sí! La segunda vez que fui a la charcutería esa y le pedí papel a mí una señora al lado mío cuando yo le dije por favor papel no me pongas caja la mujer dijo vale y a mí una señora mayor al lado mío me miró yo la miré y me miró como diciendo ¿y yo también puedo pedir papel? claro señora usted es la que paga y usted es la que manda claro ah entonces yo también miro papel le pregunté a la de la charcutería oye ¿cuánta gente como yo pide papel? dice 5 yo pensé que eran 5 por 10 5 contando que a mí o sea otros 4 yo pensé que eran por 10 y dice no ¿qué más? en total de todos los clientes del supermercado 4 nada más y eso es lo que tenemos que cambiar ¿entiendes? mis hijas de hecho piden papel y en casa se entretienen luego cuando terminamos el panor o lo que sea separando el film que se pueda reciclar y el papel que también se pueda reciclar ¿eh? no necesito yo he visto ahí tengo fotos de gente que va oye jamón chorizo queso ¿ya? así en la caja para pagar el plástico cosa que se va a consumir el 2 o 3 días así no necesitamos eso y podemos cumplir un rol ahí muy importante porque si no nuestra compra termina siendo un montón de plástico y metal con algo de comida denso ¿entiendes? y eso no es bueno recordar el tema de que las basuras pueden ser tan pequeñitas o más que esto incluso más como os dije hay basura que no se ve y os voy a contar una historia ¿qué pasa? ¿por qué papá, mamá, el abuelo, la abuela cada tanto tiempo tiene que cambiar las ruedas del coche? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? antes cuando estaba en piedra tenían un dibujo ¿verdad? ¿y ahora lo tienen? ¿dónde es a cuál dibujo? la cauchilla ¿quién dijo eso? muy bien no lo podemos ver no lo podemos ver pero de tanto andar, andar, andar la carretera es suave o es raposa en tanto andar el caucho se empieza a desintegrar en un polvillo microfónico que no podemos ver y se queda ahí ¿qué pasa cuando llueve? lo empieza a barrer y por dónde se ve el agua y el alcantarillado luego van o al río directamente o a veces van a un depósito donde se tratan y todo eso eso lo mira en el mar ¿entienden? y es algo que no podemos ver fijaos también ojo con lo que hacemos con las cosas esto es mayor que al verano pasado el mar como no es tonto nos dijo un día tomado ahí os lo devuelvo ¿sabéis qué? miles de toallitas húmedas que seguimos tirando el vaca se tapó el algar eso llegan las la secundaria tienen que abrir con puertas dejan pasar todo y luego terminan todo en el mar mirar hablando de la huerta silencio ya terminamos chicos ya terminamos hablando de la huerta esto es acerca de la casa de la familia de mi esposa que es de la huerta es del mundo de buca y hablando de la huerta mirar esa práctica que esto la gente ve una botella y empiezan a tirar más y los locales estas botellas son peligrosas porque son tienen pesticidas y agricidas para la agricultura ya tienen eso adentro y la gente empieza a tirar y ya se empiezan a caer de la sepa y la sepa y la sepa pasa a la biosegura y el biosegura termina en el mar o sea hablando de la huerta o como lo que hacemos también en la huerta hay una cosa importante vuestros padres pero no es vosotros porque vosotros sabéis que elegís lo que vais a comprar tenéis un poder que no usáis porque no sabéis que lo tenéis cada vez que compras un producto podés comprar el producto A o el producto B y si elegís el B estás emitiendo un voto estás votando con el B y le están diciendo el A no ¿verdad? entonces si vais a comprar una pasta de lentes que tiene bolitas de plástico y la compras estás votando una bolita de plástico que es bien y es un desastre entonces tenemos que ejercer a comprarlo desde pequeño a ejercer ese poder y a rechazar esas cosas que ahora empezamos a hacer que son negativas para el medio muy bien cosas positivas hay más medios de comunicación que no hay más modalitiza no hay más опер اب tenemos más investigación hay más científicos investigando de ese tema hay más de lo que les llama la economía circular es reutilizar las cosas para volver a utilizarlas de otra manera cuando has tenido esperanza y decreases estas guajas van a cambiar Estas cartas están hechas por ruedas de pesca, están rosas y están listas para tirar. En vez de tirar un cartelero volvemos a utilizarla haciendo la cartelación. Eso es lo que lleva la economía central. Bueno, no tenemos tiempo, lo de la gente. Para que os lleguéis a vuestros padres y padres, esta handia para sí y querido será una charla para los mayores en los morinos de Reino. Vale, gracias. 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 Y mira para acá. Ahora, ponte tu. Claro. Me ve. Hola yo. Adiós. ¡Adiós! 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, ¿todos? Hola, ¿todos? ¿No? Sí Por aquí, por aquí, chicos Han pasado el momento Y no hay mucho tiempo Pero ¿Pues no lo que te pasa? Estas para tres Sí